bienvenidos al mundo de everdel en este caso a far shore un juego derivado del mismo universo que funciona más o menos parecido y que os explico ya mismo pues aquí está el despliegue de este far shore os cuento lo que tenemos un tablero que representa en una parte del mundo de everdel la costa con el mar y en este tablero tenemos pues un montón de cosas para empezar un indicador de rondas el juego van cuatro rondas una por cada estación empezamos en invierno que no viene indicado en el tablero y luego tendremos que pasar a primavera verano y otoño al final del otoño pues contabilizaremos puntos el que tenga más ganará los puntos aquí se representan por estas conchas marinas que están tanto en las cartas que nos pueden dar o quitar puntos en este lateral del tablero que irá indicado con este barco ahora hablamos del barco pero se irá moviendo y nos marcará puntos ojo esto no es un track de puntos normal no es que aquí contabilizamos los puntos no por aquí se moverá nuestro barco y terminará en una posición que nos dará puntos al final según la posición donde acaben y también tendremos fichas de puntos que podremos ir cogiendo en determinados momentos además hay unas fichas especiales como de tesorito que pueden valer como dos puntos como un comodín estas se pueden usar como comodín de los recursos que hablamos de ellos pero si no las usamos al final de la partida pues vale dos puntos cada uno y luego tenemos pues aparte del barco este que se hacía tenemos localizaciones donde hay distintas acciones pueden ser acciones donde cabe cualquier número de trabajadores de nipens de los que tenemos aquí cabe no es que quepan sólo tres cabe cualquier número de ellos y otras donde sólo cabe uno nada más tenemos huecos para las los cuatro tipos de materiales de recursos del juego las setas que están aquí las piedras preciosas que están aquí las algas que están aquí y la madera que está aquí y luego tenemos dos pilas de rosa de los vientos de montón hay de montón b se mezclan y se ponen o bien se ponen boca arriba pero no veáis las de abajo o bien las ponéis boca abajo y levantáis la primera como queráis yo las pongo boca arriba que no hay problema y también tenemos unos cuantos pergaminos estos están todos ordenados igual tienen distintos iconos y siempre es el de los que tienen el mismo icono el de cero debajo luego el de uno luego el de uno y luego el de dos de manera que hay cuatro para poder digamos ir cogiendo el primero que coja una de estas fichas pues obviamente se llevará más puntos también tenemos unas fichas de islas aquí que se aleatorizan ahí hay más y se pone una por jugador esto sería un ejemplo de cuatro jugadores fijaos que también tiene acciones y tenemos bueno este faro aquí que realmente sólo es para hacer bonito como el árbol de verdel y el mazo de cartas mezclado de este mazo dispondremos ocho cartas aquí formando lo que se llama la bahía si en algún momento nos sale una carta repetida la apilamos y seguimos sacando es decir tiene que haber ocho cartas distintas y puede ser que haya cartas repetidas apiladas sin problema por último los jugadores tienen dos trabajadores el resto están en una reserva común que se pueden ir obteniendo a medida que avanza el juego tres fichas de ancla esto es importante sólo hay tres en toda la partida para cada jugador y un número de cartas que depende del orden de turno el primer jugador empezará con cinco cartas el siguiente con seis etcétera y no tiene mucho más el juego como digo va en rondas durante las estaciones jugaremos en cada una de las rondas hasta que todos los jugadores pasen momento en el que se cambiará de estación y así las cuatro estaciones os cuento entonces cómo va en el turno que realmente es muy sencillo haremos una única acción de entre tres posibles que es acción 1 colocar trabajadores mientras tenga disponibles opción 2 jugar una carta mientras quiera y pueda de las cartas que tengo en la mano o opción 3 prepararse para la siguiente estación que es como pasar una vez que nos preparamos para la siguiente estación ya no hacemos más los demás pueden seguir jugando hasta que todos decidan prepararse que entonces pues pasaremos lógicamente a la siguiente estación para estas tres acciones no tienen gran cosa la primera colocar un trabajador simplemente colocamos un trabajador en cualquiera de las opciones disponibles las opciones son o bien en el propio tablero básicamente las acciones por ejemplo las que tienen una sola pata sólo cabe un trabajador de manera que si yo me pongo aquí nadie más puede venir y las múltiples pues puede ir cualquier número de trabajadores incluso varios míos no pasa nada os las cuento rápido estas cuatro que sólo cabe uno son recursos aquí nos llevamos tres recursos de madera nuestra reserva aquí nos llevamos dos algas aquí nos llevamos una piedra y una y una carta y aquí nos llevamos dos setas eso va a nuestra reserva sin más luego tenemos las múltiples digamos está donde cabe cualquier número de trabajadores nos descartamos hasta tres cartas de la mano y obtenemos un recurso el que queramos por cada carta descartada de manera que puedo pagar una carta para obtener un recurso dos cartas para obtener dos otras cartas para obtener tres recursos en cualquier combinación y en este otro lado tenemos el mirador que nos dice que lo mismo nos descartamos de cualquier número de cartas y luego robamos hasta el límite de mano de del mazo o bien de la bahía tenemos un límite de mano y podemos robar del mazo que está aquí o bien de la bahía que está aquí si robamos de la bahía sabemos qué cartas son al robar una carta de la bahía dejamos un hueco que repondremos del mazo porque siempre tiene que haber ocho distintas y al reponer sale una repetida se coloca donde apilada donde haya la otra igual y se saca una más porque siempre tiene que haber como digo ocho distintas por cierto aquí tenéis un hueco si queréis para la pila de descartes a la hora de ir descartando cartas bueno pues eso estas opciones múltiples tenemos también una aquí múltiple que son las dudas que es reclamar uno de estos pergaminos para que cumplamos los requisitos que en este caso es si tengo tres iconos de estos en mi zona no hemos llegado a eso pero ahora lo veremos pues me llevo este esta ficha que me da dos puntos por cada pergamino que esto la verdad es que es bastante potente el siguiente que reclame esto yo solamente puedo tener uno de cada tipo el siguiente jugador que reclame pues en vez de dos puntos por cada pergamino tendrá un punto por cada pergamino así que cuanto antes lo hagamos mejor pero hay que cumplir los requisitos que es tener esas cartas en nuestra en nuestra zona y luego tenemos las de las islas que básicamente nos da combinaciones de recursos aquí sólo puede haber uno y nos da pues aquí por ejemplo dos setas y una carta dos maderas y una piedra bueno etcétera también es posible colocarse para hacer acciones en algunas cartas las un tipo de algún tipo de cartas ahora hablamos de ellas tienen un hueco con acción que nos permite colocarnos para realizar la acción aquí tenéis otra por ejemplo esta dice mueve tu barco tres espacios pues moveríamos el barco tres espacios así también podemos hacer acciones pero tiene que ser en las cartas que nosotros tengamos por supuesto bueno pues hasta ahí en la parte de colocar trabajadores simplemente colocamos un trabajador para realizar la acción correspondiente segundo segunda opción jugar una carta tampoco tiene gran cosa de las cartas que tengo en la mano puedo jugarla si puedo pagar su coste que está aquí pago el coste la dejo en mi zona esto me puede dar puntos y pues obtendré distintas recompensas o más bien distintas ventajas que ahora os detalle un poco según el tipo de carta el tipo de carta es este iconito de aquí y decir que las cartas pueden ser criatura o estructura si tengo una de estructura por aquí no pero aquí seguro que hay alguna estructura y puede ser común o única esta es única esta es estructura única esta es criatura única pero también hay cartas comunes por ejemplo estructura común o criatura común que significa eso una carta que sea única solamente se puede tener una de cada no puedo tener otra otro gobernador o sea otra criatura única como esta si fuese común sé que podría tener varias iguales y porque la diferencia entre criatura y estructura bueno porque las criaturas hay que pagarlas gastando recursos para jugar esta criatura yo tengo que pagar cinco setas sin embargo puedo jugarlas de manera entre comillas gratuita sobre algunas estructuras creadas si tengo alguna estructura por ejemplo esta estructura ya la tengo construida la estructura sí o sí se paga con recursos no se puede pagar de otra manera bueno pues a la hora de jugar una criatura puedo o bien pagar los recursos de la criatura en este caso serían dos setas o bien como es del mismo tipo que una estructura que ya tengo fijaos el tipo es el mismo puedo como vincularla a esta estructura colocando un ancla solo puedo obtener un ancla en cada estructura de manera que he jugado esta carta vinculada a esta estructura de manera gratuita pero ojo solo tengo tres anclas para toda la partida así que hay que usarlas sabiamente cuando no podamos pagar recursos y sea importante jugar la carta etcétera bueno y qué tipos de cartas tenemos los tipos de cartas son realmente sencillos por un lado tenemos las cartas verdes de producción que son estas que tienen como la semillita estas cartas verdes lo que hacen es darnos algo al jugarla y en cada fase verde de principio de estación hablamos de esto la ejecutaremos de nuevo es decir se ejecuta al jugar y también en un futuro luego tenemos las azules que son las cartas de gobernanza estas cartas simplemente tienen un efecto que es en lo describe la propia carta es diferente y único hacemos lo que dice la carta ya está tenemos las de viajero que tienen como un palo así de estos de mochila que se ejecutan una única vez cuando juego la carta se ejecuta esta carta y ya está tenemos los de destino que son las cartas que nos proporcionan acciones nuevas las que os decía antes que estaban por aquí bueno pues yo juego una carta de destino se queda ahí no pasa nada cuando la juego pero tengo un hueco una acción más que puedo hacer gastando uno de mis trabajadores y por último están las de prosperidad que son estas de la florecita que son puntos al final de la partida estas tampoco sirven para nada digamos a corto plazo pero al final de la partida estas cartas nos proporcionarán puntos bueno pues en mi turno como acción puedo jugar una carta siempre que pueda pagarla recordar las anclas y además si jugamos alguna carta que sea con el requisito que dice alguna de estas fichas es decir que sea una criatura cualquiera por ejemplo esta es una criatura esta es una criatura da igual que sea única común si juego una criatura o si juego una carta de tipo verde en este caso porque es lo que se está viendo aquí puedo avanzar el barco un número de pasos por ejemplo si jugase una criatura como esta que es de color morado como se cumple la parte de la criatura avanzaría como hay una rosa de los vientos un paso mi barco que se moverá si jugase una carta verde por ejemplo esta pues como se cumple el b de momento vamos a prescindir de la carta del tipo de criatura vale si fuese por ejemplo una estructura verde como esta que teníamos aquí estructura de color verde como se cumple el b moveríamos un paso si juego una criatura verde que cumple las dos criatura y verde movería dos pasos uno por cada por cada una de estas de estas rosas de los vientos al llegar a determinados puntos podremos obtener distintos tesoros al tener un tesoro nos llevamos la ficha de tesoro bueno y la tercera opción del turno es prepararse para la siguiente estación que básicamente es pasar cuando nos preparamos para la siguiente estación es decir vamos a pasar ya en esta ronda lo que hacemos es en primer lugar recuperar a los trabajadores que estarán pues donde estén en el tablero el del barco no el del barco siempre se queda solo es para saber de qué color es cuál es nuestro barco vaya pues recuperamos todos los trabajadores y además hacemos lo que dice la siguiente estación en este caso si estamos jugando en invierno nos prepararíamos para la primavera pues nos proporciona un trabajador más como dice ahí fijaos el icono blanco es un trabajador más que cojo de la reserva para mi siguiente estación la primavera tendré tres y además ejecutaré todas las verdes digamos todas las cartas verdes que tenga las ejecuto de nuevo y si soy el último jugador es decir ya vamos a pasar a la siguiente ronda lo que hacemos es cambiar esto ponerlas debajo o quitarlas están contadas y nos cambia las condiciones en la siguiente ronda serán lo que nos mueva el barco serán estructuras o cartas azules y ya está cuando pasemos de la primavera al verano al pasar el verano cambia un poco simplemente obtenemos un nuevo trabajador más ya tendríamos cuatro robaríamos dos cartas de la bahía como bien dice ahí de estas de la bahía y el último jugador cambiaría las las fichas de rosa de los vientos y además hundiría dos dos islas las que quiera a su elección le da la vuelta y ya no están disponibles para el resto de la partida y en la última cuando pasamos al otoño pues parecido obtenemos el último trabajador disponible ejecutamos las verdes fijaos que en verano no aquí sí ejecutamos las verdes y robamos dos cartas o del mazo o de la bahía nuestro a nuestro gusto y el último jugador quitaría las las fichas y ya está finalizada la partida sumamos los puntos según donde haya acabado el barco los puntos que tengamos puntos que hayamos ido almacenando puntos que nos den las cartas que tengamos en nuestra zona más las fichas y el que tenga más habrá ganado pues esto ha sido far shore